Un regalo de Dios al mundo Tu regalo fue una hermosa noche sin mentiras Una noche de triste agonía, de amargo dolor Una vida llora entre sus manos, que alegría El destino ha formado la vida que canta el amor Que canta el amor, que canta el amor Las palabras viajan con el viento, se escucha su voz Que canta el amor, que canta el amor Y su llanto dulce, melodía, dulzura de amor Tu regalo fue una hermosa noche sin mentiras Una noche de triste agonía, de amargo dolor Una vida llora entre sus manos, que alegría El destino ha formado la vida que canta el amor Que cante, que nos endulce la vida con su amor y su canto Que canta el amor, que canta el amor Sus palabras viajan con el viento, se escucha su voz Que canta el amor, que canta el amor Que canta el amor, que canta el amor Que canta el amor Que canta el amor Que canta el amor, que canta el amor